Damos vuelta a la página, nos metemos en el mundo de las instituciones deportivas y lamentablemente Capivá, que estaba saliendo a flote, trabajando mucho, ha sufrido robos y varios. José Valarraga, presidente, hoy te preguntaba cómo estamos, era una manera de saludar, porque claro, imagino que un poco bajoneado, triste. ¿Cuántos robos van? Bienvenido, nuevamente, ahora a Litoral. Muchas gracias. Porque se veía que el club estaba trabajando y laburando a full, como para crecer, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Aprovecho para saludar a todos los dirigentes de clubes en su día. Bien, feliz día, tenés razón. En mi caso es la primera vez que me pasa, así que bueno. Estás debutando. Estoy debutando. Bueno, sí, en realidad, bueno, en lo que va de nuestra conducción. ¿Cuántos llevan, José? Llevamos alrededor de 5 o 6, más o menos importantes, pero bueno, la verdad que por ahí es un poco desalentador, porque uno tiene toda la intención. ¿Hace cuánto que sos presidente vos? Desde marzo. Desde marzo. Sí. Y desde marzo a la fecha son 5 o 6 robos ya. 5 o 6 robos y un poquito más en intentos. Claro, y en intentos, que no han prosperado. Pero bueno. Por suerte, ¿no? Por suerte, ahora hemos estado moviendo muchos hilos y hablando con gente y estamos buscando y encontrando soluciones. Ayer mismo estuvimos reunidos con Rosario Romero y con Menescardi, que es el jefe de la departamental policial, y muy predispuestos a ayudarnos. Así que ellos están acompañándonos en esto como para que, bueno, tratar de evitar. ¿Qué les han robado o qué les han roto en materia de infraestructura? En realidad, más que nada, han sido cosas de valor en cuanto a... Bueno, hemos intentado en este último tiempo tratar de, ¿cómo es? Llevar a flote de nuevo el tema de las piletas, para la temporada. Sí. Y una de las cosas de mucho valor que nos sacaron fue una bomba de la pileta. ¿Qué cuesta una bomba de la pileta hoy en día? Arriba de 200 mil pesos. Sí, claro. Y bueno, dentro del quincho también había muchas herramientas y materiales para el merendero, para darle a los chicos que le estamos dando la escuelita municipal. Claro, ubiquemos a ver a la ciudadanía de Paraná, que por ahí todavía no sabe dónde queda Capiba. Sabemos que está rodeado de un barrio humilde. Sí, sí. Ustedes por ahí sirven de contención también. No, inclusive la gente del mismo barrio, la comisión del barrio, está también como cansada de esto. Claro. Ellos están predispuestos, nos quieren ayudar, se han ofrecido para hacer rondas, para cuidar. Hay muchos hijos de la gente del barrio que está entrenando en nuestro club. O sea que es un tema de conjunto, digamos, estamos todos iguales, todos cansados. No se sabe de dónde provienen los malvivientes, ¿no? No, la verdad que, bueno, supongo que se conocen, pero bueno, la verdad que no estoy seguro. Claro. Eso se está investigando. Seguro. ¿Han hecho la denuncia correspondiente? ¿En qué comisaría o con quién hablaron? Bueno, la comisaría que está destinada al club es la 15, que está en Calle Caputo. Sí. Y bueno, ellos también hicieron rondas, encontraron algunas cosas que se pudieron rescatar. Que, bueno, como había cosas que no tienen por ahí los papeles, y más como motobadaña y demás. Sí, sí, sí. Como que no se puede llegar a certificar, pero bueno, se hicieron rondas, se encontraron algunas cosas. Pero bueno, todavía no están faltando otras que, bueno. Imagino que esto, bueno, les pega en el ánimo, inevitablemente, ¿no? Sí, te saca un poco el ánimo de trabajar, pero bueno. Sí, porque venían muy enchufados ustedes en el crecimiento del club. Somos un grupo joven y con mucha gana. Estos golpes te tiran un poco para atrás, pero la verdad que no le hemos aflojado. Nos aguantamos entre todos, digamos, y bueno, siempre buscándole la solución. A ver, los robos ya están, los hechos delictivos ya están. ¿Qué están haciendo? ¿Qué cranearon ustedes? ¿Qué pensaron? Como para obtener un poco de dinero, ¿no? Y tratar de recuperar lo que les robaron. En realidad, esta iniciativa de cerrar el club es una iniciativa muy vieja, muy antigua. Un proyecto que hace mucho que se quiere terminar. Y una de las herramientas que nosotros decidimos largar para empezar a juntar esa plata es el bono de fin de año. Bien, a ver, ¿cómo se consigue? ¿Cuánto cuesta? Detalle. Ese bono ya está a la venta. Es un bono de cuatro números por bono que se va a sortear en la tómbola. Son 10.000 números, digamos. Y cada bono sale 1.000 pesos. 1.000 pesos, perfecto. ¿Cómo hace la gente para colaborar con el club? A ver, ¿dónde lo pueden conseguir al bono? El bono se puede conseguir por teléfono al teléfono del club. ¿Lo recordás? Sí, es 154-722-873. O por Instagram directamente se puede comunicar. Tal vez es más fácil el camino con redes sociales. Me pueden mandar a mí. Ahí va. 3434-614-986. Cualquiera de esos números le vamos a estar respondiendo. Se puede hacer transferencia directamente hacia el CBU del club o hacer la venta en efectivo, no hay problema. Reiteremos las redes. ¿Cómo es la dirección de las redes para que le quede a la gente? La red del club es Capibar Rugby Club. Capibar Rugby Club. Y ahí está toda la información. Ahí van a encontrar directamente los detalles del bono. Está el flyer, todo. Sí, lo interesante del bono es que hemos conseguido en colaboración con mucha gente cercana al club unos premios bastante interesantes que están muy lindos. Inclusive hay estadías en cabañas en Uruguay. Hay premios importantes, hay vouchers de ropa, de helado. Bueno, algo lindo que busca solucionar algo feo. Y bueno, la verdad que la propuesta está buena. La idea es vender todos los números, lograr juntar el dinero necesario para poder empezar con este proyecto. Te hago la última. ¿Cómo anda el tema cancha de hockey? Porque aparte recién me pasaron de Tilcara que se vienen definiciones. Sí, bueno, el fin de semana son las finales. ¿Cómo están ustedes con la cancha? ¿Qué onda? Bueno, la cancha está en proceso. Le falta muy poquito. Hemos tenido por ahí algunas demoras con el tema maquinaria y demás, pero bueno, lo estamos resolviendo. Inclusive hoy mismo me reúno para poder terminar. Y la idea es terminar cuanto antes. Ya falta muy poquito. Pasa que bueno, hasta que no se vea la cancha puesta ahí en el club, uno como que no lo termina de creer. Ni hablar. Pero la idea es que bueno, para el año que viene ya esté la cancha funcionando. José, muchas gracias. Lamentamos lo sucedido. Está bueno darlo a conocer también para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y bueno, a toda la gente, colaborar con Campi Barra y Club, ya sabemos, en las redes sociales están los detalles de este bono para ayudar al club. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. José, un placer. Seguimos.